La comisión señala que la responsabilidad es de la escuela, pero ahí hay varios factores. Uno de ellos es la carga tan excesiva de consumo que tiene ya el municipio. De por sí ya teníamos un faltante de energía en Carmen. Y la otra es precisamente el hecho de que al mejorar las condiciones en el centro educativo, pues esto hizo una sobrecarga y falló el transformador. Se entiende de que los transformadores, una vez que los pone ya sea un particular o una escuela, pues automáticamente es parte de la responsabilidad y el servicio que debe prestar la comisión, pero pues no lo está haciendo. Y mientras tanto estamos recurriendo precisamente a que INEFEC reponga ese transformador. Aproximadamente hay unos cinco centros educativos más que tienen este tema, no como el de la María Pacheco Blanco. Recordemos que hace poco también la escuela ETI 21 presentó también el problema. Lo mismo, se presentó por cuchillas y luego acabó siendo el transformador, pues porque las altas y bajas de energía provocaron este tipo de problemas. Gracias. Pues son las eventualidades con las que lamentablemente por estas condiciones del clima, de tanto calor, aparte de la escuela María Pacheco Blanco, algunos otros centros educativos, pues de manera no total, no completa, pero sí parcial, igual tenemos algunos asuntos, algunos problemas con la electricidad. Y estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, por eso pedimos la comprensión de los padres de familia y decirles que lamentablemente por las condiciones de las que hemos platicado no podíamos actuar en consecuencia con más prontitud. Pero ya es un tema que tiene un 60% de avance en la tramitología.